¿Qué onda gamer? ¿Cómo está? Les saluda Mr. Gaming Tech, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día otra noticia más, pero muy importante señores, y es que ha salido señores, se ha confirmado un nuevo personaje para lo que es el juego Grand Theft Auto V, señores, llamado Casey, 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 perdón, que se escribe en español CASEY y que va a estar protagonizado o va a estar más bien dicho doblado por la voz de este juego. Este gran actor canadiense que se llama Jeff Winkop, conocido en el mundo de la atención que hace como series, hace como muchas series de televisión muy buenas, señores, aunque muchos, muchos están contentos. También podemos saber decir que que no es tal vez es un gran actor que digamos bien reconocido. Él es un buenísimo actor, pero no es un actor sumamente reconocido como lo que fue Ray Liotta en lo que fue Vice City. Pero esto nos deja ver, señores, y nos da a entender que Grand Theft Auto V va a agarrar actores, muy probablemente para protagonizar las voces de los personajes, lo cual se me hace muy bueno porque así es como como uno a veces se identifica las voces de los actores. Se ve muy bueno, así que pues esa es una noticia que les quería decir que esta persona, Jeff Winkop, aquí les está quedando las imágenes de él para que lo puedan ver y él va a estar dando su voz en el juego de Grand Theft Auto V bajo el personaje Casey. Así que señores, ya saben, ese es un nuevo personaje que va a estar en este gran juego que todo el mundo estamos esperando ya para septiembre. Yo sé que todos queremos ya ese juego, hasta yo no puedo decir que no, pero hay que esperar un poco más y esperemos que sea del agrado de todos. Con eso me despido. Regálame un like, comparte este video. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer, ya lo eres. Bye.